...intensa, con opción para... ...seguría preferente, la ilusión y el objetivo es poder luchar al siguiente año en especial y es lo que han conseguido además Galicia en este... ...conseguir la organización de este campeonato, lo que va a conseguir seguro es que sea no solamente dos campeonatos del mundo que ya de por sí tienen un interés brutal Canasta, canasta no fácil, pero canasta en penetración, canasta prácticamente se puede decir que en transición porque ha sido un tiro bastante forzado con la izquierda y no ha podido conseguir la canasta y seguimos con la final Le pitan pasos a la que hemos nombrado como jugadora por lo menos en campo más grande del partido la número 15 de Cataluña, Paula Fraile Mireia es una jugadora que cada vez que ha salido pues está en la cancha haciendo cosas, generando... Sí, que a veces muchas veces nos fijamos solamente en el punto pero hay muchísimas formas de generar cosas dentro de un campo ...inicial, Osana Junyer lo que decía, que la vamos a tener eso en dos minutitos con nosotros pues es una de las personas dentro de un campo... ...de la comunidad catalana, por lo tanto es también un partido al mismo tiempo con una cierta revancha supongo que para Cataluña y hay situaciones de estado de ánimo dentro del propio partido y es lo que pues estos vaivenes es lo que va haciendo que un otro equipo pues vaya por delante en el marcador y para lo que Carlos Hidalgo, el entrenador de la comunidad de Madrid, pues ha hecho un gesto de... ...así no puede ser y tendrá ataque, tendrá ataque de Madrid para acercarse, para empatar o para ponerse por delante a ponerse por delante del partido, sobre todo sacar una acción buena cuando da un balón ha cerrado un poco las posibles penetraciones de Cataluña ha cerrado muy bien cuando penetraban debajo canasta y Cataluña está teniendo más dificultades en poder meter esta... o bien te van a defender o vas a provocar una ayuda y en ese sentido también vas a facilitar el juego del resto de tus compañeras entonces pues bueno, ahí hay generosidad en el trabajo conjunto pero a la vez también sin miedo a la definición individual y tenemos por delante 10 minutos... muy buena acción, muy bien, es muy difícil ahí con tres jugadoras encima todavía no tienen los recursos un poco para poder sacar una buena canasta de esta situación sí, al final ahí los nervios atenazan, más que los nervios, es el momento de...